¿Cómo ven, guerreros, las iguanas? Les digo que está difícil aquí en el video verlas y enfocarlas, pero bueno, te hacen lo que se puede. En fin, pues disfruten mientras de esta vista del río Pantepec. Y pues nada, vamos a la mar, guerreros. Ah, por cierto, cuando vean ganas de tipo de paseos, harto bloqueador y harto repelente de moscos, porque, pues sí, porque río hay un chingo de moscos y porque puerto hay un chingo de sol. Saludos, guerreros, y pues vámonos a la mar.